Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. El periodismo, la política y la economía se fusionan en Media Semana, bajo la conducción de José Fulugoño y con la locución de Micaela Grinza. Y aquí estamos, charlando de la vida. Hola Fulu, buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, se me perdió un buey acá a la vuelta, en la calle Tacuarí, después a las 4 lo voy a ir a buscar. Si querías ir ahora. No, no, hagamos un programa de radio lo más digno posible, en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, calor, calor como corresponde, que estamos en la fase calurosa de la primavera o ya estamos en un verano, o en un preverano. Bueno, viste que ahora, por ejemplo, gusta decir, mañana es jueves, es previernes, o es prepresábado y así, ¿no? Bueno, estamos en un preverano ya, con este calor estos días. Sí, Fulu, por supuesto, estamos en un superverano. Bueno, ahora estamos con 26 grados, 6 décimas, una sensación térmica de 28 grados, 7 décimas. Hemos llegado a la máxima pronosticada para el día de hoy, que había sido de 29 grados, en momentos la hemos pasado, incluso. Yo te diría tipo 13, 30, yo estaba almorzando a la intemperie, por aquí cerca, y parecía como que ahí hubo un quiebre, un cambio, ¿no? Empezó a nublarse un poquito más fuerte, empezó a entrar una brisa muy agradable. Sí, muy necesaria, porque la verdad que estaba muy pesado, había mucha humedad, alrededor estaba complicado. ¿Puede que, de todos modos, esa brisa anticipe el tormentón de la noche? Exactamente, hay un pronóstico de lluvias aisladas para lo que resta del día de hoy, más bien a la tarde, un 40% de probabilidad de lluvias. Va a ser localmente intensas en algunas zonas, Fulu, por eso, como siempre decimos, cuando hablamos de aislado, puede ser que en un barrio llueva y en otro no. Pero en los que va a llover va a ser fuerte. Después va a estar parcialmente nublado, y mañana la mínima va a ser de 18, no va a cambiar nada, Fulu. La máxima de 30. Va a ser mucho calor igual, va a estar parcialmente nublado con buen tiempo, para mañana no hay pronóstico de lluvia. El viernes la mínima va a ser de 18, la máxima de 29, tampoco sin lluvias. Recién va a haber un pronóstico de tormentas aisladas para la madrugada y la mañana del día sábado. Entre un 10 y un 40% de probabilidades de lluvias. Va a continuar así todo el día sábado. Con tormentas específicas a la mañana, con lluvias aisladas por la tarde-noche. Para siesta. Sí, para siesta y para no despertarse temprano. ¿Te acordás que te había dicho que el sábado pasado yo tenía que madrugar porque a mi hijo mayor le tocaba 8.50 en Escobar? Sí, y para vos eso es madrugar. Para mí eso es soledad. Es cualquier cosa. Terrible para un sábado. ¿Y qué pasó? Había un pronóstico de lluvia aislado para la madrugada y la mañana. Que arrancaba eso de las 6 de la mañana. Y yo dije, se llega a trazar y a las 7 me levanto con el hermoso y noble sonido de qué? De la lluvia. Y aparte lluvia breve, pero gotas gruesas. Gotas gruesas, no sé si fue tan breve porque hicieron que se suspenda la jornada futbolística. Después igual no llovió más. Obviamente cuando mi hijo bajó y estaba enojado, vos te parece que volvieron a suspender porque llovió y yo dije, ay sí, qué horror. No puedo festejarle en la cara porque un adolescente, ¿qué es lo que más quiere, Fulu? Jugar a la pelota. Tiene cierta mística, tiene algún encanto jugar al fútbol bajo la lluvia. El tema es que cuando juegan en canchas de pasto, de pasto real, aparte dicen que se les arruina mucho la cancha. Sí, eso es verdad. Y en ciertos lugares o en ciertos clubes cuidan demasiado este tipo de cosas que van a ser. Igual te digo, yo que la pasé en la calle el sábado pasado, cayeron unas gotas gruesas, siete más o menos, y después no volvió a llover. Por lo menos acá donde yo estuve en la zona de retiro. Justo la danza de la lluvia que yo hice fue para que lloviese en el horario del partido. Y en el barrio donde se jugaba. Exacto. Y pasó eso. O sea que funcionó la brujería. Ay, un placer. Bueno, te mencioné que estuve el sábado por la mañana en la zona de retiro. Que se daba el segundo encuentro del Grupo de Puebla. Recordemos que es el Grupo de Puebla en contraposición al Grupo de Lima que integra la República Argentina, o que integran las autoridades de Argentina, el presidente Macri. El Grupo de Lima es una asociación de países sudamericanos o de dirigentes sudamericanos, básicamente con la función de aportar una salida a la crisis institucional que vive Venezuela. Es decir, que el Grupo de Lima más que nada lo que discute es la crisis de Venezuela. ¿Y cómo la miran? Bueno, desde la óptica de toda crisis, toda solución tiene que ser con Maduro afuera. Apoyan al autoproclamado presidente Guaidó, que en los hechos no tiene ninguna autoridad en Colombia, a diferencia de la autoproclamada presidenta de Bolivia. ¿Y ahora qué surge? Ahora surge una suerte de contraposición. Ahora surge este Grupo de Puebla, que en realidad no surge ahora, sino que tuvo su primera reunión en el mes de julio de este año y empezó a pergeniarse ya hace varios años. Vos fijate cómo es importante leer la historia, cómo es importante estar atento a los procesos y en todo caso a lo que nos compete a nosotros en Latinoamérica. El principal impulsor del Grupo de Puebla es un chileno, es Marco Enrique Sominami. Marco Enrique Sominami es un dirigente de la izquierda chilena, izquierda que hace un tiempo, vos recordás cuando ganó su primera presidencia piñera, se había acusado Enrique Sominami de separar a la izquierda algo, por ejemplo, parecido a lo que en mucha menor medida se da acá en la Argentina. Por ejemplo, el Frente de Izquierda no logró meter diputados en la Ciudad de Buenos Aires en esta elección. ¿Por qué? Porque por afuera del Frente de Izquierda se presentó y tuvo votos en la Ciudad de Buenos Aires autodeterminación y libertad del partido Luis Zamora. Y todas las elecciones lo acusan a Zamora de restar ese mínimo caudal de votos necesario para que la izquierda pueda meter un diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Que a veces mete, a veces no, eso es medio relativo. Bueno, esto a nivel presidencial se lo había acusado Enrique Sominami hace unos años de facilitar la victoria de Piñera cuando fue presidente por primera vez. Recordemos que ahora está siendo presidente por segunda vez luego de haber tenido una alternancia con la izquierda en Chile. Bueno, de dividir ese voto y favorecer al conservadurismo que gane las elecciones que es lo que decía en ese momento, mediados de la década pasada, Enrique Sominami. Él decía, yo no estoy de acuerdo con la concertación chilena que está integrada por la izquierda y por partidos un poco más tradicionales. No estoy de acuerdo con que la izquierda vaya para ese lado, por eso prefiero presentarme solo. Se presentó solo como tercera fuerza, lógicamente no tuvo prácticamente parte de la discusión, sacó un 7-8% de votos, pero ese 7-8% de votos que le quitó a la concertación fue lo que hizo que Lagos no pudiera ser reelecto en ese momento. Mucho tiempo después resurge ahora con este grupo de Puebla y ¿qué dice? Bueno, nosotros somos hombres libres, es decir, que no tenemos ataduras o compromisos de ningún tipo más que con nuestra ideología, y dirigentes que vemos la política y la coyuntura es de un lado progresista. Estaba, lógicamente, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, el candidato a presidente del Frente Amplio Uruguayo, Daniel Martínez, que tiene, no este domingo, sino el otro, un duro balotaje, donde posiblemente pierda el primer lugar que había logrado en las elecciones generales de octubre en Uruguay, donde el Frente Amplio ganó, pero ahora para el balotaje, el partido Colorado posiblemente vuelva después de 14 años a la presidencia, sumando también los votos del partido, perdón, el partido nacional de la calle POU, hijo del expresidente de la calle, volvería junto con los votos del partido Colorado, que eran históricamente sus rivales y que ahora se unen para enfrentar a esta nueva fuerza de centro izquierda que gobierna Uruguay hace 14 años. ¿Qué es lo que charlaba yo este fin de semana con la gente del grupo Puebla que estaba ahí? Que te repito, estaba Alberto Fernández, estaban expresidentes de otros países, como por ejemplo, Ernesto Samper de Colombia, estaba este dirigente chileno, Enriquez Ominami, había dirigentes prácticamente de todos los países de Sudamérica, varios de ellos expresidentes. No estuvo Correa, que se pensó que iba a estar, finalmente no vino a la Argentina, y no estuvo tampoco José Mujica, que sí estaba en la ciudad de Buenos Aires, pero Mujica se cuidó de asistir a esa reunión, posiblemente teniendo en cuenta lo que ocurre con la coyuntura electoral de su país. Y yo les decía, mi crítica a la mayoría de ellos, viendo la situación de Bolivia, era ¿por qué el progresismo no genera sucesiones, no genera alternancia de poder? Única diferencia, caso Chile y caso Uruguay. Sí, y creo que no es menor esa diferencia. Yo digo, en Bolivia, la crisis que está viviendo Bolivia es porque Evo Morales, a mi criterio, a mi gusto, el mejor presidente de la historia de Bolivia, no logró generar un delfín, un sucesor, alguien que esté en su lugar por cuatro años para que él pueda volver a ser candidato, y de esta manera forzó una interpretación constitucional para candidatearse demasiado forzada y que generó demasiada tensión política en Bolivia, en un país que ya tiene su propia tensión política como la tiene toda Latinoamérica, porque no es casual. Las protestas en Ecuador el mes pasado, las protestas muy fuertes que todavía se mantienen en Chile, el golpe de Estado del cual tuvo mucha responsabilidad también Evo Morales y lo apartó de la presidencia allí. En Brasil se vive su propia tensión. En Argentina estamos viviendo una transición con bastante inestabilidad. Es decir, está todo tranquilo, pero vos sabés, Mica, que mañana nos podemos levantar con alguna crisis y no llegar tranquilos al 10 de diciembre. Así, mejor dicho, esa es la sensación de todos los días. No creo que pase, pero todos los días uno dice, bueno, esperemos que no pase nada para llegar tranquilos al 10 de diciembre, que por otra parte parece lejísimo. Faltan tres semanas, pero parece lejísimo el 10 de diciembre. Una de las explicaciones es que se acabó la etapa virtuosa de los supercomodities. América Latina ya hace 4 o 5 años cerró el ciclo de vientos favorables. Indudablemente cuando cambia el ciclo económico hay que ajustar políticas que vos venías... Si vos, por ejemplo, Mica, venís con un trabajo en el cual te vienen aumentando el sueldo todos los meses, vos empezás a gastar y a consumir más. Por supuesto, es lógico. Cuando te dicen, bueno, ahora en vez de aumentarte el sueldo te voy a empezar a bajar. Bueno, empezás a ajustar o seguís gastando cuenta y en algún momento se te viene la debacle. Algo similar ocurrió con la economía latinoamericana. Y tanto países que tuvieron un proyecto político económico como Colombia, por ejemplo, o Perú inclusive, y otros que han ido por otro hilo. Todos han tenido que ajustar y por eso también es las resistencias a presidentes de derecha y de izquierda que hay en América Latina. Todo presidente ha enfrentado en los últimos años resistencias. Lógicamente por, o mejor dicho, entendiblemente por esta situación de ajuste que ha tenido que tener la economía latinoamericana, que si bien la mayoría de los países siguen creciendo, las excepciones son Argentina y Venezuela, la mayoría de los países siguen creciendo, tuvieron que desacelerar o hubieron desacelerado su ritmo de crecimiento. Bolivia que ha tenido una etapa extraordinaria de crecimiento, uno de los países que más sostenidamente ha crecido en los últimos 10 años, muy parecido al crecimiento chino de principios de siglo, ya está con la mitad de las reservas que tenía en su etapa récord que había sido en el año 2013. Tiene pocas reservas Bolivia, pero había llegado a tener reservas cuando históricamente nunca había tenido reservas y hoy ya está a la mitad de esas reservas. Hoy lo que percibe por sus exportaciones de hidrocarburos tampoco es suficiente para sostener el ritmo de gasto y de consumo que venía teniendo Bolivia. Tuvo que empezar a devaluar su moneda, como la mayoría de las economías sudamericanas en los últimos tiempos. Claro, uno habla de una devaluación del 2-3% en Bolivia el año pasado y se ríe, teniendo en cuenta lo que ha pasado acá en la República Argentina. 50% de devaluación dos años seguidos o mejor dicho 100% de salto del tipo de cambio en 2018 y también 100% de salto del tipo de cambio puede ser que tengamos en 2019. Bueno, ¿y qué me decían de allí? ¿Por qué los dirigentes progresistas no logran sucesores? El primer ejemplo que me ponían es el de Ecuador, Lenín Moreno, vicepresidente de Rafael Correa y que cuando le tocó ser presidente hizo una política totalmente opuesta a la que había hecho Correa. Entonces me decían, la alternancia no es en sí la solución a todos los problemas, no necesariamente por cambiar de presidente vas a resolver todos los problemas que enfrenta un país, porque me ponían el caso de Ecuador, recordemos, ¿te acordás, Mica, que hace un mes Ecuador estaba en llamas también? Sí, claro. Hasta que finalmente el presidente Moreno retrotrajo un decreto que había dictado que ajustaba tarifas, que aumentaba servicios, que aumentaba combustibles y reducía salarios de los funcionarios públicos. Bueno, no hay una solución en síntesis, me dijeron desde allí, desde algunos de los presentes en el grupo de Puebla. Ahora, no hay una solución, es complejo teniendo en cuenta la situación difícil que atraviesan la mitad de los países de Sudamérica que están con una situación social convulsionada y la otra mitad que no lo es tan, pero que, como el caso argentino, estamos sentados en un polvorín. Todas las noches nos vamos a dormir con el miedo de que se verifique que al día siguiente pudiera pasar algo. Hasta ahora, afortunadamente, en general no viene pasando, pero por lo menos de acá al 10 de diciembre sabemos que ese miedo lo podemos seguir teniendo. Mica, ¿descansamos un poquito? Hacemos una pausa, ya venimos con más información. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos llámenle al 0800-666-8400. www.argentina.gov.ar barra SSN. Número de descripción 0621. INI nos ayudó a organizar la casa. Y Galicia nos ayudó a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chatear con gala. Recadela sube. Bueno, pará, no, regresemos dos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar y vender monedas. Salas servicios. Oh, no, llámala INI. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso, podés hacer todo desde tu celular. Chatear con gala las 24 horas. Recargar tu sube y el crédito de tu celular. Pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia. Hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking. Puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Estás escuchando Media Semana con José Fulugonio. Buenas tardes. 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 ¡Gracias por ver! 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 Pues no, el calor no se va a ir porque mañana el pronóstico va a ser muy similar. Tenemos una máxima de 30 grados. Mirá si era calor, me verás en camisa de manga corta. De manga corta, bien fresquita. Bien fresquita. Hoy a la mañana salí a pasear el perro, perra mejor dicho, aproximadamente 5 de la mañana con manga larga y dije, no, 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 urgente hay que cambiar. Y a las 5 de la mañana. Mirá, yo llevé a los chicos al colegio a las 7.40 y a esa hora el termómetro del auto me marcaba 25 grados, 7.40 AM. Muy temprano. Mirá, muy temprano. Y no corría una gota de aire. Hay que desconfiarle igual a los termómetros de los autos. No, 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 igual había visto la tele que estaba igual. Dos, tres graditos más, generalmente. Igual había visto la tele y estaba igual. Bueno, vamos a hablar de farándula, si te parece. Te voy a hablar de Tinelli. A ver. Te sorprendí. Me sorprendiste. Pero no en su rol farándula, sino justamente en su rol cargo. Me imagino. ¿Qué cargo aceptó, Fulú? Hoy mismo blanqueó que va a asesorar al gobierno en materia social. Ya hace tiempo, quienes lo conocen de cerca te dicen que quiere ser presidente. Y quienes lo conocen de lejos. La vemos venir. Claro, lo mismo. Casi, casi. Uno parodia y en la vida las cosas se pueden dar de determinada manera que en algún momento tiene al cual todos lo conocemos en dos facetas. Una faceta inicial como periodista deportivo y la más formal, la más habitual como estrella del espectáculo de la televisión, como empresario del mundo de la televisión. Recordá que quiso ser presidente de la AFA y cayó en el vil truco del 38-38. Cuando tuvo que enfrentar por primera vez una brava, votaron 75 dirigentes del fútbol argentino, quien iba a ser el presidente de la AFA, y empató 38-38 con el moyanismo. Por supuesto que no podía empatar 38-38 porque habían votado 75 y no 76 dirigentes. Bueno, allí decidió, viendo cómo venía el panorama, decidió Tinelli dar un paso al costado de la dirigencia futbolística. Bueno, lo había dado a conocer primero Daniel Arroyo. Daniel Arroyo es un diputado que había estado con Sergio Massa durante todo este tiempo, que había sido funcionario kirchnerista, había sido el segundo de Alicia Kirchner durante la primera gestión de Néstor Kirchner, la única gestión de Néstor Kirchner, que después cuando el masismo rompió con el kirchnerismo, también rompió, pero siempre ocupó bancas parlamentarias. Y es un hombre que sabe mucho de materia social. Si uno lo escucha hablar, realmente pareciera tener las cosas bastante claras. Bueno, hace tiempo que Daniel Arroyo, que ya está trabajando como un virtual ministro de Desarrollo Social, es casi seguro el sucesor de Carolina Stanley, viene sugiriendo la conformación de un consejo multipartito, con empresarios, con organizaciones sindicales, sobre todo con organizaciones sociales y referentes sociales. Por eso, viste que en el sector piquetero hay como una especie de división, ya en los últimos meses se veía una división, ¿no? Aquellos que se autodenominaron los Cayetanos, porque empezaron a trabajar juntos un día San Cayetano, me refiero a la gente de Grabois, a la gente de Luis de Lía y a otras organizaciones sociales, que ya no cortaban 9 de julio, por ejemplo, en los últimos tiempos, etc. Bueno, pareciera que quieren aglutinar a todo esto. Y Tinelli también entraría como empresario a ese consejo asesor. Y hasta inclusive, si ese consejo asesor tiene una suerte de directorio, bueno, podría entrar ya con algún cargo informal en el gobierno de Alberto Fernández. Hoy ya Tinelli habló en público del tema, dijo que está muy entusiasmado con la idea, que quiere hacer algo a largo plazo, no algo para el 11 de diciembre, sino que sea algo a largo plazo, que la primera tarea puntual que van a tener es garantizar la llegada de leche a todos los comedores. Es decir, ya arrancan con una promesa que tiene que verificarse, sí, en pocos días de asunción. Que fines de diciembre, navidad, que no haya faltante leche. Hablaron puntualmente de la leche, por supuesto que los comedores que están brindando una asistencia muy importante tienen muchas más necesidades. Pero habló específicamente de esa primera etapa de la leche. Así que bueno, Mica, para fin de mes, principios del año que viene, ya lo veremos a Tinelli adentrado en el pantanoso mundo de la política. Después veremos cómo le va y cómo sigue su carrera. Este fue, Mica, mi aporte al sector media semana farándula. Perfecto. Barra política. Barra política. Excelente. Vamos a hablar de Adrián Suárez y de Araceli González. Fulu, porque justamente hoy salió a hablar Araceli González, lo hizo a través de una publicación en sus redes sociales, confirmó que está internada hace aproximadamente una semana debido a una bacteria que invadió hasta mi sangre. Esto fue lo que dijo ella en este posteo de Instagram. Se está recuperando de una infección urinaria severa, por la cual debió ser internada hace aproximadamente, como te dije, una semana desde el hospital. Sí, desde el hospital, en donde estuvo durante dos días en terapia intensiva. publicó un posteo en el cual cuenta lo que le sucedió y el miedo que sintió durante ese tiempo. Según lo que explicó, fue que tuvo muchos días de fiebre, de dolor, incertidumbre y, por supuesto, miedo, que le bajaron las defensas y que su cuerpo estaba batallando con una bacteria que llegó hasta su sangre. Dijo, peleé fuerte y no me rendí. Tuve noches de abrazos y dormí de la mano. Esto es lo que detalla Araceli en este posteo. Sostuvo que estas cosas no pasan porque sí. La vida me limitó, me hizo ver lo que en el fondo sentía, todo lo vivido en este último tiempo me estaba derrapando y fue así, lo sentía. Como me decía mi entrenador de carreras de autos, lo más importante es saber frenar, acelerar, lo hace cualquiera. Es algo psicosomático, ¿no? Por la situación de vos. No se está separando, todo lo contrario, se separó hace mucho tiempo, pero está viviendo ahora coletazos de aquella separación con Adrián Suárez. Ella estuvo en el living de Susana, la visitó el 3 de noviembre, que fue justamente ese día cuando a ella le agarra 40 grados de fiebre. Ese mismo día va al living de Susana, le baja la fiebre y al otro día le vuelve a subir y ahí es que Facundo Masaigla lleva a la clínica y arranca toda esta internación. En ese living es lo que vos decís, que ahí contó todo lo que estaba atravesando, entre comillas, por aquel divorcio del 2005, después de cuatro años de estar casada con Adrián Suárez. El divorcio se lleva a cabo, ellos se separan en el 2003, el divorcio se lleva a cabo, el firmado, todo, convenio, después de arduas negociaciones de ambas partes, según lo que dice Adrián Suárez, y estando los dos de acuerdo con los abogados de cada parte, se sella el convenio el 21 de diciembre de 2005. Viste que siempre te dicen, todos tenemos conocidos que se han divorciado, que se han separado, y siempre te dicen separarse es para gente guita, porque cualquier trabajador de a pie que tiene que pasar una cuota alimentaria, que nunca es suficiente para una parte y es demasiado para la otra, siempre hay ese tipo de conflictos, y te dicen, la verdad si hubiera sabido que era esto no me separaba, separarse es para los que tienen guita. Bueno, es complicado, la verdad la separación no es un lindo momento para nadie, si tenés y no tenés también, es complicado. Bueno, continúa el comunicado diciendo, las batallas seguirán sin que afecte mi cuerpo, la vida es aprendizaje todo el tiempo, es la recta final de una historia, salió bien, pero me asusté. Hay un conflicto en el que ella reclama cierta, algo parecido con lo que pasa con los jugadores, que después de que se venden de distintos clubes, aparece un club chiquito del interior reclamando derechos de formación, algo por el estilo. Ella lo que pide es una suerte de... Hay un porcentaje de acciones que cuando se vendan le corresponden. ¿Y se vendieron, no se vendieron? ¿Lo sabemos eso? No por el momento, lo que más le molesta a Suar, según este comunicado, queda que ella cuando se sienta en el living de Susana y habla, habla desde el dolor y desde el enojo. Dice, Araceli invoca la defensa de los derechos de la mujer cuando expresa, denunciar protege, los atropellos suceden sin distinciones, ya no nos tenemos que callar más. Estas fueron las palabras de Araceli. Suar recoge el guante y dice, por supuesto suscribo por completo a cada palabra, pero nada aplica en este caso. No hubo atropellos de ningún tipo, ni motivo alguno para realizar una denuncia. Ampararse en una genuina reivindicación a través de una falsa acusación no solo resulta irrespetuoso, sino que también crea confusión. Para cerrar este comunicado aseguró que elige recordar su matrimonio como algo bueno, Adrián Suar estoy hablando, en su vida ya que tienen un hijo maravilloso y que esto lo hace también para protegerlo. Hoy, en el día de hoy, Adrián Suar sale con este comunicado a la cancha, justamente hoy que Araceli todavía continúa internada. Publica este documento en el que se registra la división de bienes con Araceli González y un papel firmado por ella en el que afirma haber recibido por parte de él la mitad de la suma que el productor percibió tras la venta de las acciones de Polka. Y él aclara, nunca hubiese querido hacer público una situación que pertenece a mi ámbito privado. Pero conocemos de verdad que es un Suar real, que la verdad que no se sabe demasiado de la intimidad de Suar más allá de lo que está a la vista. No es una persona extremadamente mediática, no sé si me explico. Su intimidad... Teniendo en cuenta el protagonismo empresario que ha tenido en los últimos tiempos, no se conoce tanto. Siempre resguardó bastante su intimidad. Por eso que lo que está diciendo acá tiene sustento. Bueno, dice esto que no le gusta, por supuesto, no lo necesita y no quisiera mediatizar su intimidad, pero hoy me veo obligado, no sin gran dolor pone, a realizar aclaraciones respecto a una serie de injurias y falsas acusaciones que mi ex esposa ha vertido en los medios en el último tiempo. Y ahí comienza el comunicado y a detallar punto por punto cómo arrancó todo esto de la separación. Dice que de común acuerdo después de cuatro años de matrimonio y en buenos términos, pero aún así ella hace un relato errado y incorrecto de lo sucedido a partir del quiebre. Dice que cumplió con todas y cada una de sus obligaciones, tiene una conducta responsable y que no le debe nada a nadie. Y ahí empieza a enumerar lo que ocurrió en el 2002, perdón, lo que ocurrió en el 2003, en el 2004, lo que pasó en el 2005, que fue este convenio firmado por ambos, después de arduas negociaciones. Tiene que haber tenido, imagino, aval legal, sustento legal de la justicia. Por supuesto, por supuesto. Acá lo dice todo. Señala lo que ocurrió en el 2008 y en el 2015. Dice que le abonó el valor correspondiente a la venta del 90% de sus acciones. A la fecha solo queda pendiente, esto es lo que queda pendiente, la distribución de las eventuales sumas de dinero que se obtengan en el futuro por la venta del 10% restante, que es 5% para cada una de las partes, cuando la justicia así lo disponga por haberlo solicitado. Ella en el juicio que se me ha iniciado. Claro, pero eso no se sabe, porque estamos hablando de una venta eventual futura, de una acción, de una empresa de entretenimiento que puede valer X en un futuro. No se sabe cuánto puede valer X. Con respecto a este último punto, él agrega, Araceli me llama su socio, ella no es mi socia, nunca lo fue, ni tampoco es ahora accionista de Polka. Solamente es beneficiaria del 50% de la suma que se obtenga oportunamente por la venta de esas acciones. Está sumamente aclarado. Espérame que se resuelva el conflicto. Todos tenemos gratos recuerdos, digo, los varones tenemos muy gratos recuerdos desde nuestra adolescencia, de una inicial, Araceli González, ¿te acordás cuando era modelo? Y modelo publicitaria, esa propaganda de... Sí. Esa publicidad, perdón, de ropa interior, donde ella era una suerte de estatua que cobraba vida. O la novia Nano, que ella era muda, ¿recordás? Franco era fanático de Nano. No, yo la verdad que no la vi. Bueno, de Araceli González y Gustavo Bermúdez, en el acuario, que transcurría en el acuario. Yo sí veía la serie que compartió con Suar, que trabajaba en Fast Food, claro. La banda del Golden Rocket. ¡Qué lindo! Pero bueno, sí recuerdo la publicidad aquella, que me trae muchos recuerdos gratos de mi adolescencia. Bueno, para concluir con este tema, Fulu, están todos los documentos, los hizo visibles Adrián Suar, y ¿sabés lo que hizo? Compartió los documentos, pero tapó los montos de los bienes. Son cifras muy grandes, ¿eh? Por prudencia y respeto, dijo, pero le da la libertad a ella de mostrarlo si quiere. Estuve presente toda... Estuve presente toda vez que la justicia así lo ha requerido, en persona o a través de mis abogados, y lo seguiré haciendo cada vez que se me convoque. Dicho esto, nos vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 Media Semana Mica, ¿qué haces mañana a las 4 de la tarde? Mañana es jueves, a las 4 de la tarde. Tengo que ir a buscar a los chicos al colegio. Tengo un plan divertidísimo. A ver, los mando caminando. Te metes en www.indec.gov.ar y le vas dando al F5 hasta que el INDEC... No, fulo. ¿Con qué número me voy a encontrar? Con un 4% por lo menos. Estamos hablando del índice de precios al consumidor relativo al mes de octubre, el mes de las elecciones. Acordate que el mes pasado, septiembre, habíamos tenido una inflación de 5,9%. ¿Qué te voy a decir lo que te digo todos los meses? Es una barbaridad. Toda inflación superior al 1% mensual es una barbaridad. De hecho, te diría que está el 0,5%. Pero bueno, como en Argentina tenemos una economía muy particular y desde hace 12 años convivimos con alta inflación, ya no nos asustamos cuando teníamos años de inflaciones entre el 25% y el 30%. Porque claro, el año pasado 47,6% la inflación. Este año, ¿sabes para cuánto apunta 2019? Para el 56%. Mañana, yo te decía, el INDEC va a dar a conocer la inflación de octubre, 4,1% es el acuerdo que hay, o mejor dicho, la previsión que hay por parte de la mayoría de los economistas que va a dar. Después, últimamente, paradójicamente, el relevamiento de expectativas de mercado, que es esta encuesta que hace el Banco Central entre los principales consultores económicos, generalmente viene subestimando la inflación. El REM te dice 4,1% y después resulta que el INDEC, por ejemplo, muchos meses publicó por arriba, 4,2%. Bueno, mañana va a publicar por lo menos 4% de inflación. Con una inflación sostenida, más que nada, de bienes, no tanto de servicios. En el mes de octubre no hubo, en general, aumento de servicios, sí aumento de bienes. Cuando hablamos de aumento de bienes, hablamos sobre todo de los bienes más sensibles al bolsillo de los argentinos, alimentos. Bueno, 4,1%. Esto, ¿qué va a hacer? Que el acumulado en 10 meses del año supere el 43%. Acordate que en septiembre, con 9 meses, teníamos casi 38%. Si le aplicamos este 4, 4 y algo superior, vamos a superar el 43%. Y, entre comillas, la buena noticia es la inflación acumulada de 12 meses. ¿Por qué digo entre comillas? Porque acordate que octubre del año pasado fue un octubre bravísimo. Veníamos de septiembre, 6,5. Este año fue 5,9. Y el año pasado, octubre, fue 5,4. Si este año es entre 4, 4,1, 4,2, 4,3%, el acumulado de 12 meses te baja. Tenemos 53,5% acumulado en los últimos 12 meses. Posiblemente, cuando mañana el INDEC de conocer el acumulado sea un acumulado de 52. Que igual tampoco es bueno. O sea, tener dos años seguidos, la inflación que tuvo Argentina 2018-2019, lo vemos en la calle, lo vemos en la actividad económica, pulveriza la actividad económica, y además genera muchas complicaciones hacia adelante. Desinflándose la economía el año que viene, no va a ser inferior al 40% la inflación. Sobre todo porque ya se habla de planes de Alberto Fernández de inyectar plata en la calle. Eso está bueno. Se habla de inyectar 40.000 millones de pesos. Está bueno porque todos los argentinos vamos a tener 1.000 pesos más el año que viene, promedio para gastar. O si es bueno, 1.000 pesos más es algo. Te genera el circulante en la economía y te acelera la velocidad de intercambio de esa plata de mano a mano. Y eso que te hace, te trae más inflación. Volviendo a lo de mañana, aparte mañana ya vas a despertarte con una mala noticia a primera hora del día, y es el aumento de los combustibles. Un precio muy sensible porque se traslada a los demás precios de la economía. Hoy vence el decreto 566. Es ese decreto populista con el cual quisieron y lograron un poco revertir el resultado electoral. Acordate que el resultado de las elecciones generales no fue catastrófico para el gobierno como sí había sido el de las PASO. Entre otras medidas populistas, remarco esto del populismo porque siempre se criticó desde Cambiemos y desde el PRO el populismo del gobierno anterior. Bueno, cuando tuvieron la necesidad, cuando estuvieron contra las cuerdas, recurrieron también a quitar el IVA de los alimentos, a congelar el precio de los combustibles, congelamiento entre comillas, porque acordate que aumentó en septiembre un 4% y principios de noviembre un 5%, así que fue un congelamiento de combustibles hasta ahí nomás, congelamiento de alimentos, congelamiento de tarifas energéticas. Bueno, todo eso empieza a descongelarse Mica a partir de mañana. Así que prepárate para un noviembre que también va a estar por lo menos en un 4% y posiblemente diciembre también y así es como llegaremos a la poco encantadora cifra de 56% anual. Volviendo a poner a Argentina, atención, entre los 3 países del mundo con mayor inflación acumulada en los últimos 24 meses. Por supuesto, lejos en la tabla de posiciones está Venezuela, pero después Argentina pelea con Sudán del Sur, pelea con algún que otro país africano y algún que otro país asiático esos lugares de mayor inflación. Para nada agradable. Te repito, lo que se viene viendo primeros días de noviembre además es que aumentaron sobre todo los servicios, a diferencia de meses anteriores donde aumentaban los bienes. Ahora aumentan bienes y servicios, las dos cosas al mismo tiempo. Por eso, mañana el INDEC va a publicar inflación de octubre, no menor al 4% y se cree que noviembre y diciembre también van a andar por ahí cerquita del 4%. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com punto ar y seguinos en nuestras redes sociales. En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad. Esa es nuestra meta, protegerlas de todos. Para conocer más ingresá en www.provinciaart.com punto ar o llámanos al 0800 333 1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos llámen al 0800 666 8400 www.argentina.gov.ar barra ssn Número de descripción 0621 INI nos ayudó a organizar la casa y Galicia nos ayuda a organizar nuestras cuentas. Ahora, por ejemplo, podemos hacer todo desde el celu. Chatear con gala. Recalá sube. Bueno, pará, organizémonos porque si no, no se entiende nada. Primero uno, después el otro. Dale. Vale, va. Comprar y vender monedas. No, llámala INI. Nosotros también te ayudamos a organizarte. Por eso, podés hacer todo desde tu celular. Chatear con gala las 24 horas, recargar tu sube y el crédito de tu celular, pagar servicios e impuestos y mucho más. Banco Galicia hace todo desde tu celular. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Estás escuchando Media Semana con José Fulugoño. Welcome to your life There's no turning back Even while we sleep We will find you Acting on your best behavior Turn your back on Mother Nature Everybody wants to rule the world It's my own design It's my own remorse Help me to decide Help me make the money Stop freedom And not pleasure Nothing ever lasts forever Everybody wants to rule the world There's a room where the light won't find you Holding hands while the walls cut all the way down When they do I'll be right behind you So glad we've almost made it So sad they had to be made it Everybody wants to rule the world That's with you Come on And just Mom When I first thought What's the dream There's no essence If god You're going to try ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!